Escucha el grito de mi alma Mi amor por ti se desespera Y ten piedad de mi tristeza Que por tu ausencia tal vez me muera Ubícame en tu sentimiento Y dame lo que yo te pido Amor, escúchame y lamento Dame cariño, jamás te olvido Escucha el grito de mi alma Mi amor por ti se desespera Y ten piedad de mi tristeza Que por tu ausencia tal vez me muera Ubícame en tu sentimiento Y dame lo que yo te pido Amor, escúchame y lamento Dame cariño, jamás te olvido Es la verdad tan amarga Cuando si se quiere Como quiero chilló El desamor no descarga Su terrible golpe en el corazón Es por unirse un beso El amor perdura No diré jamás Yo lo canso por eso Es que te amo tanto Esa es la verdad Ubícame en tu sentimiento Y dame lo que yo te pido Escucha el grito de mi alma Que amor reclama Jamás lo olvido Escucha el grito de mi alma Que amor reclama Jamás lo olvido